Con micrófono abierto y sin censuras, este equipo de prensa del canal Pérez La Visión recorrió las arterias más concurridas de la ciudad Cienfueguera. Quienes encontramos a nuestro paso tuvieron la oportunidad de expresar su sentir acerca de lo sucedido. Lo más grande, nunca había visto Cienfueguer así. ¿Sentió pena? Lástima, mejor. ¿Por qué? Porque el pueblo está revuelto, pues, tiene sus razones, ¿no? Yo estoy a favor de la revolución, no estoy en contra. Realmente, ahora con la situación que tiene la pandemia y la economía está allá, que no soporta más, porque con tantos enfermos, ¿cuántos recursos hay que invertir en medicamentos, en alimentos y en todas las cosas que hay que buscar para toda esa cantidad de personas? Creando un caos, lo que vamos a es empeorar la situación. Vamos a seguir igual y peor. Pienso que deben mejorar la situación. Los apagones, ya no hay de dónde sacar. Una libra de arroz, 50 pesos, un pomo de aceite, 300 pesos, los cigarros carísimos. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Piensa que ese es el camino? ¿Salir a las calles? No, no, no. Ese no es el camino. El camino es dialogar, comunicarse con la población, enfrentar eso, eso. El camino es esto que usted está haciendo, para ver cómo mejoramos y que no vuelva a suceder esto. Yo pienso que el proceso este es el más adecuado, el que debe seguir. Claro que lo que está buscando la población es eso, hacer un cambio radical, que es lo que hay que evitar. Son cosas que no deberían ser así, pero la gente a veces no piensa, no analiza. ¿Qué puedo decir? ¿Por qué te enteraste? Por las cosas que hacen, las cosas que hicieron, porque no deberían haber hecho esas cosas, eso es muy mal hecho, muy mal hecho. Y más con las crisis que estamos pasando ahora, con la pandemia. Así no, la situación está crítica por la pandemia, por las cosas que están un poco altas, los alimentos, los medicamentos, porque nosotros mismos somos jubilados, cogemos 1.600 pesos de chequera, eso no nos alcanza, porque venimos ahora de la farmacia, mira, los medicamentos han subido, todo ha subido de precio, pero bueno, eso se llega a un arreglo, se analiza a un acuerdo, ¿me entiendes? Pero no para eso, porque vivimos felices, tranquilos. Mis nietos salen a la calle y no hay problema, nosotros salimos a la calle, al contrario. Somos neutrales, somos testigos de Jehová. La violencia engendra la violencia, no estamos, no apoyamos nunca la violencia y somos neutrales en los asuntos políticos. Y de verdad que no, no sé lo que la gente que hiciera en eso, que es lo que están pensando, de verdad. Porque, a mi entender, aquí se vive tranquilo. Y empezar con esas revueltas y esas cosas, de verdad que la gente no sabe, no sabe lo que es. El que hizo eso no sabe lo que está, el que apoyó, vaya, el que lo hizo no es el que lo apoyó, no sabe lo que está haciendo. Yo considero que realmente ese no es el camino ni la vía para resolver los problemas que actualmente están pasando, no solo en Cuba, sino en el mundo entero. Pienso que yo tengo confianza, como joven cubano que soy, de que el gobierno y la dirección del país está sobre el camino correcto. Lo que no podemos caer en desesperación, no podemos hacernos al llamado de otras voces que están, digamos, como que por la vía incorrecta, que no es la violencia, que no es incitar al pueblo a la desunión, que no es incitar al pueblo a que vayamos y tomemos todo por la fuerza. Yo pienso que hay que tener confianza y que realmente el país está haciendo lo que puede. Es una situación que no solo es de Cuba, es el mundo entero y hay que tener conciencia con eso. Y realmente, como dijo el presidente a él y me sumo también a lo que nos convocó, ese no es el camino. Y yo como joven cubano que soy, también estoy dispuesto a defender nuestras convicciones, nuestro camino y hoy la vía por mi revolución y patria y muerte venceremos. Reitero, todas estas entrevistas fueron realizadas al azar y ninguna dejó de ser publicada en nuestro reporte. Al momento del cierre de esta información, la ciudad de Cienfuegos se encontraba en total normalidad. En los parques y calles las personas transitaban como de costumbre. Los centros laborales estaban abiertos y se advertía una adecuada disciplina en las colas de la población. Damaris Leyva, Facebook, Noticias Ur.